Caminito Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que en mi llanto Tu suelo regó Caminito cubierto de caldo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós 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 Gracias por ver el video.